Cámaras de seguridad captaron como dos delincuentes robaron un local de abarrotes en el sector de Quitumbe, sur de Quito. Los delincuentes con armas de fuego amedrentaron y golpearon a los ciudadanos para quitarles dinero y objetos de valor. Eran las 10 de la noche en el sector de Quitumbe, sur de Quito, y los hombres llegaron a la tienda de abarrotes como unos clientes más. Ingresaron y de inmediato amedrentaron a sus ocupantes. No les importó que en el interior del local estaba una niña menor de edad. Con arma de fuego en mano empezaron a agredir a los ciudadanos. Escondidos tras las mascarillas, los sospechosos amenazaron a sus víctimas para robarles todo lo que habían recabado en el día. Le cogieron a mi esposo, le golpearon, le llevaron para la parte de atrás y justo estaba un vecino y le dieron un botitazo. Le cortaron lo que es la frente y la cabeza que está cogido cuatro puntos. Tras cometer el atraco salieron como si nada y habrían huido en un vehículo que los esperaba metros más adelante. Es un carro blanco, ha estado estacionado a la vueltita de aquí del local. Cogieron para la Simón Bolívar y un policía le logra atrapar y es que se lanzan a una quebrada que hay por ahí y dejan botado el carro. Lo irónico del hecho es que este sucedió a pocas cuadras del cuartel distrital de la policía en el sector de Quitumbe. La osadía con la que actúan los maleantes es tal que no les importó nada, dicen los vecinos. Tenemos aquí exactamente dos cuadras y lamentablemente a mí me robaron mi casa exactamente hace tres semanas, me entraron a robar. Dos y media de la mañana les vi cómo se llevaron las cosas. Entonces uno se siente impotente de no poder hacer nada. Pero no contentos con el primer robo, los zampones regresaron días después. Esta vez a plena luz del día se llevaron un parlante de una de las estanterías del local comercial. Mi esposo se fue para la parte de atrás, cogieron, le desconectaron al parlante y se jalaron y se fueron. Ya creo que nos han tenido vistos, no sé, porque ha habido días que incluso, no sé, hemos quedado un poquito más de noche porque usted sabe que se necesita dinero ahorita. Y no nos ha pasado nada, sinceramente, pero ya son veces seguidas, imagínense. Moradores piden mayores controles y patrullajes en la zona. Sin embargo, el distrito de policía está a menos de 200 metros, pero parece ser que la delincuencia se cruza y recruza al frente de la autoridad sin miedo alguno. Informó Mauricio Sánchez.